Creo que el parcerito ya el sueño lo está venciendo Creo que ya no la va a hacer para la cena Chaquelito Chaquelito, que no sueñito Chaquelito, Chaquelito No, ya se durmió Ay, vechucho, vechucho Ay, ay, ay No, está despierto el chucho Ya no, ya está más dormido Estoy despierto Chaquelito Y ahora está el ser kool Es para el lado de las garacias Chaquelito ¡Sita!